Bueno, sobre los futboleros, Anita, vos seguramente la escuchaste esta palabra, pero Santi, seguro, Cuernitos y Quiricocho. Sí, todo el tiempo, cuando alguien patea un penal, siempre de la tribuna le dicen ¡Quiricocho! Quiricocho, bueno. ¿Qué será Quiricocho? No sé. Quiricocho era el apodo de un levantador de apuestas de la plata, llamado Juan Carlos Rebagliatti, que, hincha fanático del pincha, jugaba al fútbol ahí con sus amigos, algunos hinchas de estudiantes, otros hinchas de gimnasia, levantaba apuestas muchas veces de forma ilegal, ¿no? El famoso corredor de quiniela, las clandestinas. Y Carlos Bilardo y Raúl Madero, ambos médicos, jugadores de estudiantes, el campeón del 68 campeones y luego compañero del cuerpo técnico, lo asociaban a que cuando, muy cabulero, Bilardo, a que cuando Quiricocho aparecía, ¡Uy, no, vino Quiricocho! ¡No, no, no, no va a ir bien! Ah, como que era mufa. Sí, como cuando aparecía Quiricocho, Bilardo no quería cruzarse con Quiricocho, porque cuando se cruzaban con Quiricocho, perdían. Perdían clientes. Quiricocho era Rebagliatti, Juan Carlos Rebagliatti. Entonces, cada vez que querían mufar a alguien para que no le saliera, era ejemplo, que pateaba el penal afuera, le mandaban Quiricocho. Quiricocho. Tomá, así lo pateás afuera. Ah, de ahí viene. De ahí viene. Y se extendió a todas las canchas. Sí, Juan Carlos Rebagliatti, que según el doctor Carlos Alvaro Bilardo y Madero, el doctor Madero, eran medio bufetti. Eso decían. Pobre Quiricocho, ¿no? Buena, pobre Juan Carlos. Quiricocho. Y aparte, Quiricocho ya quedó, como dice Anitta, en todas las canchas de fútbol argentino, se salió de Quiricocho. Así que vino de ahí, de un vendedor, un levantador de apuestas ilegales de la plata y el doctor Carlos Alvaro Bilardo, un gran cabulero, que decía que le traía mala suerte cada vez que él pasaba y lo veían antes de los partidos. Así que cuando querían mufar a alguien, Quiricocho, Quiricocho. 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 Le mandamos saludos a la familia. Le mandamos, obviamente, con cariño. Gracias.